La limpieza de la máquina de hielo debe hacerse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal. Guantes de vinilo o nitrilo, lentes de seguridad y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza color rojo. Los insumos químicos que aplicarás son Sanitizante Debes tener cuidado de no usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1 Apague el equipo desde el tablero eléctrico. Paso 2 Levanta la tapa. Limpia los bordes y las superficies de la tapa con un paño de limpieza con sanitizante. Paso 3 Retira todo el hielo que se encuentra en la bandeja del equipo. Paso 4 Limpia los bordes y la junta de la puerta con un paño de limpieza con sanitizante. Paso 5 Utiliza un paño de limpieza con sanitizante para limpiar la superficie y el borde del deflector y levanta la tapa para limpiar las esquinas. Paso 6 Paso 6 Limpia la parte interna de las paredes de la máquina con un paño con sanitizante. Paso 6 Limpia la parte interna de las paredes de la máquina con un paño con sanitizante. Paso 7 Paso 8 Prohibido rociar insumos de limpieza en las rejillas de ventilación. Prohibido maquinar cuando el equipo esté prendido. Paso 9 Encender el equipo desde el tablero eléctrico. Tablero eléctrico